Muy buenas Wargamers, en el vídeo vamos a hablar rápidamente de las Battleforce y los precios que han salido. Voy a intentar no pasarme de cabreo, porque la verdad es que yo esperaba... A ver, ¿cómo explico yo esto? Han salido mejor de mis peores pesadillas y peor de mis mejores predicciones. Pero oye, es un precio muy interesante, muy correcto para muchas de ellas. Simplemente voy a informaros acerca del precio, por si todavía no os habéis enterado de todo eso. Y esta noche seguramente hablaremos un poco más de ellas, porque no nos queda más remedio. Consejos y adaptaciones, eso sí, puedo decir perfectamente que la recomendación en cuanto a los precios que han salido... Hay algunas que sí que verdaderamente van a ser impresionantes. También quiero informaros que hay unas cuantas tiendas que os van a ofrecer ya un descuento muy interesante, rollo Black Friday. Vale, de un 20% de descuento como mínimo, con lo cual estas cajas ya sí por ese precio salen bastante asequiles e interesantes. Así que no desesperéis. Y también tened en cuenta una cosa, que es que este fin de semana ya las tarjetas de crédito se vuelven a reiniciar. Así que la precompra de navidades y la precompra de Black Friday y demás historias viene con un problema. Y el problema es que Max me arruina. Ya sabéis, ahí las tiendas quieren vuestro dinero y vosotros queréis el plástico. Así que bueno, simplemente os doy la información. Dicho esto, vamos con ese contenido que estabais esperando. Y espero no equivocarme mucho yo con los precios, porque estoy un poco ido ahora mismo. El boom, el boom es esta pedazo de caja, que es Isosigmar, SINCE, ¿vale? El precio son 160 euros. La estábamos vaticinando que incluso si saliera por 170, 175, iba a ser una caja bastante interesante. 160, muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con un, pongamos, 15, 20, incluso hay algún loco que está ofreciendo ya por ahí un 25% de descuento. Meteos en el Patreon, tenéis toda la información, el enlace del grupo de WhatsApp. Meteos en Twitch, el grupo del WhatsApp. Meteos en miembros de YouTube, el grupo de WhatsApp. Informaos en las tiendas. Hay algunas que os están diciendo, si sois miembros del Patreon y tenéis este código de descuento, os vamos a ofrecer hasta un 25% en prepedidos. O sea, que yo ahí lo dejo. Una vez más, agradecimientos a las tiendas que nos apoyan. En Empire Games Sevilla, Frikitomi Plaza en Barcelona y desde hace 24 horas, pues, el viejo mundo geek en Valencia. Vuestras tiendas del hobby y vuestras tiendas de miniaturas. Toma ya espacio publicitario, pero ¿qué vamos a hacer? Es Navidad. Esta caja era impresionante por este precio y con un descuento de que os puedes llegar a salir por unos 120, 125 euros. O sea, básicamente, compras el cargos, pagas 5 euros más y te llevas el resto. Y, por cierto, os aviso, por esta caja, por desgracia, y sabemos cómo va a ser el asunto, esta caja va a haber navajazos. Yo lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Bien, siguiente caja. Los Argonautas, si no me equivoco, esta salía por unos 155 euros. Yo también estoy muy tonto porque tengo por aquí el enlace con la información y así os puedo dar toda la información fidedigna. Y no me equivoco. ¿Dónde estamos? Me encanta cuando me ponen toda la información en castellano. Caradrons, 160 euros. Vale, si eres un coleccionista de barquitos, ahí ya no puedo dar mi opinión, la darán esta noche a Arturo y compañía, ¿vale? En cuanto a iniciarse un nuevo ejército. Pero si lo que te gusta es estos modelos y coleccionarlos, por todo lo que viene, por ese precio con ese descuento extra, muy, muy interesante. La caja de Goblins, voy a decir que es un autoincluir como la de Sins. Si lo que quieres es iniciarte con esto o tenías ya una pequeña fuerza de combate y la quieres completar, ¿de acuerdo? Y la de los Ogros, por cierto, la de los Goblins, si no me equivoco, son 160 euros también. Eh, 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 Gloomspikeit y las últimas son los Orcos, eh, los Ogros, perdón. No, la de Gloomspikeit son 155 euros precio mental público, que se quedan unos, eh, creo que son... Bueno, sí, vosotros hacéis el cálculo, ¿vale? Yo os informo del precio mental público y 160 los Ogros, ¿vale? Todas las cajas, todas las cajas salen o 155 o 160. Hablaremos de eso después, ¿bien? No quiero alargar este vídeo demasiado. Caja de los Marines espaciales, 155 euros. Eh, una fuerza de combate, de intervención muy buena si eres ya jugador de Marines y no los teníais, ¿de acuerdo? Porque puede ser bastante interesante. Eh, estoy confirmando precios, 155, sí, perfecto, vale. Eh, la caja de Necrones son 160 euros, esta caja es completísima y va a ser muy interesante. Vuelvo a decir lo mismo, mmm, hablaremos de esto después. Astra Militarum, 155 euros, precio mental público. Hacerle los descuentos en vuestras tiendas, amigas, es que tenéis, ¿vale? Yo os he informado de los descuentos que tenéis con nosotros. Caja del Caos, 155 euros. Caja Tau, si no me equivoco, son 160. Sí, confirmado. Y la caja tiránida, creo que también son 160 tiránidos, Horda, 160 euros, ¿vale? Precio de los, eh, del códex de suplemento, 20 euros versión española, 22,50 versión inglesa. Ya sabéis que la versión inglesa traerá un poquito de trasfondo, que serán entre todas las páginas nuevas y un montón. No sabemos cuánto exactamente, no creemos mucho. Los dados son 25 euros, las cartas son 12, los dados ya tenemos una discusión de que había gente que no les gustaba este formato. Otros sí, por el tema de que es súper mega coleccionismo, no lo abras, que explota. El otro es que querían los, eh, eh, recipientes de plástico forma tubular para hacer toda la colección. Yo opino que si publicas una cosa de una forma, lo mantengas durante toda la temporada, para que así los puedas tener todos almacenaditos y ordenaditos, porque esto provoca a mucha gente unos traumas de organización muy gordos. Yo lo dejo ahí. Y la Combat Patrol muy completa y muy interesante, 110 euros, que esto ya sabíamos el precio que iba a salir, más o menos, porque nos hacíamos una idea. Obviamente si comparamos esta Combat Patrol a 115 euros con lo que es la fuerza de combate e intervención de los mares espaciales, por 155 euros, todo esto que estoy diciendo es precio de venta al público, luego tenéis que quitarles dinero, ¿vale? Que se os pueden quedar por más reducido. Tenemos que por, eh, son, eh, lo otro eran 15 miniaturas, estos son 23, o sea que os vienen aquí, teóricamente, eh, 7 miniaturas, eh, no, espera, 8 miniaturas más, ¿vale? Pero las, por 8 miniaturas entendemos también que te vienen de ellas, una es un vehículo, o sea que es un pedazo de miniatura, ¿de acuerdo? Eh, por una diferencia de dinero bastante, bastante maja, pero obviamente el contenido está enfocado para dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Vale, eh, ah, y luego lo último que salió, que son esta escuadra de intercesores con los extras de los mares espaciales ángeles sangrientos para usarlos como Death Watch, que valen 35 euros. Intercesores, eh, de asalto valían lo mismo que los, eh, otros, que creo que son 42,50, si no me equivoco, precios de venta, eh, para todos los públicos. A ver, ¿dónde estáis? Intercesores de la compañía de muerte, ta, 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 mm, 45 euros, 45 euros, perdón, 45 euros intercesores de asalto, que vienen con piezas de multicomponente y demás, y luego el premio gordo de la semana, y no soy yo, el Gladiator, 65 euros, un chollo, ¿vale? Vale, comparado con lo que pensábamos que iba a salir, por su versión, la versión executor del repulso, etc., esto va a ser una bicoca, y por desgracia aquí se os anuncio que va a pasar como con las Battle Force, y no porque vengan pocos, sino porque la gente se los va a comprar a pares, y veremos a ver en un futuro vídeo en el que recomendamos que si vais a jugar con estos vehículos, eh, os planteéis la opción de meter dos, para optar por bloquear dos, eh, dos flancos de avance, o dos laterales de avance, o el centro y un lateral, y iros solo por un lado, etc., 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 diferentes, eh, reglas que podemos optar. El libro de Black Libre ni lo menciono, en las miniaturas de Force World tampoco, porque no tenemos esa información. Esto es todo el contenido, el precio que hemos, que nos han pasado, ¿vale? Que han pasado más, ha sido súper temprano, la información a las nueve de la mañana ya la tenía en muchísimas tiendas, y ha sido sorprendente, eh, ha sido un flash, y la verdad es que esto da amor y odio, no quiero extenderme muchísimo más. ¿Recomiendas comprar las cajas del caos, la caja de marines y demás historias? Si consigues un descuento muy interesante en tus tiendas amigas, sí, porque el ahorro de dinero es grande, o sea, vuelvo a decir lo mismo, todo el ahorro de dinero de todas las tiendas, o sea, todo el ahorro de dinero de todas estas cajas es bueno, es interesante. Sí que es verdad que es menor el ahorro que consigues en la caja del caos que el ahorro que vas a conseguir en la caja tiranidos, ¿vale? Pero bueno, si no coleccionas tiranidos, pues te da lo mismo, es así, así de claro, ¿vale? Seamos un poco pragmáticos en ese asunto. Si queréis saber si es útil la caja del caos, tengo un vídeo que os voy a dejar por ahí arriba y en la descripción, ¿vale? Donde ya he hablado de ello, pero bueno, y os animo a que juguéis a, uy, si juguéis, os suscribáis a mis canales secundarios donde hablo de todo esto. Yo me esperaba, a fin de cuentas, si cogemos que el precio monetario de una caja son 250€, le hacéis el 40%, sale por unos 150€, más o menos, de matemáticas, ¿vale? Si el contenido son 215€, sale por 130€, con lo cual yo pensaba que iba a salir entre 130€ y 150€. ¿Qué pasa? Que luego te coges la caja, cogemos la caja de Sins y la caja de Sins es un valor superior, son un poco más y te sale por unos 168-170€. Han hecho un corte salomónico, me parece demasiado malo, han cogido, han dicho, mira, 155-160€. Para algunas cajas me parece un insulto, por ese sentido, porque la caja del caos del año pasado valía 130€, te venía un señor del caos multicomponente armadura exterminador y un rino, y en esta caja te han cambiado, te han quitado el señor del caos y te han puesto el de Blackstone Fortress, que si eres jugador del caos vas a querer magnetizar esa mochila, pero bueno, consejo, ¿vale? Y te han quitado un rino, te han metido un Mauler Forcefin, que ahora tienen cierta jugabilidad, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que te han cogido la anterior caja, valía 130€, te han puesto esta que vale 155€. Un rino vale 30-36€, si no me equivoco, y el Mauler Fin 60€, o sea que ese dinero extra te lo han metido directamente en la caja. Con lo cual, me parece un poco, si esta caja hubiera salido a un precio mental público de 130€, pues yo estaría dando por más con las orejas. ¿Qué es lo que pasa? Que si compráis en vuestras tiendas amigas, que están ofreciéndoos ahora mismo, por lo menos las del canal de Malagua Games, que son Frikitomi Plaza, Empire King Sevilla, o el viejo mundo geek, ¿vale? Tenéis los enlaces abajo y tenéis, pues, os están ofreciendo un 15% más un X% extra por ser Patreon, con un código de descuento que tenéis en Patreon y demás historias, y os quedan un 20%, entonces ya si salen muy rentables, ¿vale? Si las pilláis por vuestras tiendas locales, en las que os consiguen hacer un descuento, pues sale más rentable. Estamos hablando de que, si vais a iniciaros en el hobby, estas cajas son muy buenas. Si las compráis en la tienda general, porque compréis en vuestra tienda general, porque jugáis allí, siguen siendo unas cajas muy buenas para iniciarse. Algunas de ellas, como refuerzos para gente que jugamos ejércitos y demás, no es recomendable. Quiero decir, a lo mejor no merece la pena, porque en el tema del caos, por ejemplo, a lo mejor ya tienes marines, ¿vale? Pero si no los tienes, ¿se van a usar? Sí. ¿El códex viene ya? No, el códex no viene ya. Entonces, cosas que sabemos que funcionan ahora mismo y que se van a mantener y que van a seguir. Marines y espaceles normales, lo que viene en esa caja se va a usar. Si no tienes un amplio bloque de armaduras fobos, sí. Te estás ahorrando como 100 euros con esa caja. Joder, sí merece la pena. Dale caña. Tirani 2, todo lo que viene en esa caja se va a usar, etc. Así que mi pauta, lo que yo os aconsejo ahora mismo, es que echéis un vistazo a la calculadora. Y miréis, si todo lo que viene en esa caja es rentable para vosotros, yo os recomiendo desde aquí esas cajas de Battleforce, ¿vale? He dicho. Si no, empecemos a pensar en combos de pequeñas compras, pequeñas unidades, Star Collectings, cosas que vayamos necesitando, buscar el mercado de segunda mano, buscar las conversiones y mucho más. Tomáoslo con calma, hay muchísimo tiempo. Empieza el Black Friday. Bueno, el Black Friday lleva semanas empezando, pero ya sí o sí. Llegamos el viernes en breve y muchas de las tiendas ya están ofertando un montón de cosas. O sea, visitad los Instagram de todas las tiendas que he mencionado abajo, porque ya están ofertando también sus propios descuentos por Black Friday. No quiero extenderme mucho más. Gracias por la atención. Espero que habéis llegado hasta aquí. Si es así, dejadnos un pedazo de like, compartir este directo. Y una vez más, os dejamos por aquí un par de vídeos. Gracias a la larga lista de colaboradores, miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Y si queréis más contenido, abajo en la descripción os ofertamos más productos. Gracias por todo, gente, y nos vemos en futuros vídeos. Happy Wargaming y hasta otra.